La vida te ofrece oportunidades que hay que saber aprovechar. Muchas veces tienen que ver con tu talento personal y otras por las personas que se cruzan en tu camino. Formar parte de la Fundación Club Campestre de Cali ha cambiado mi vida. Desde el año 2002, la Fundación Club Campestre de Cali aporta al mejoramiento de las condiciones de vida de sus beneficiarios, cadis, boleros, monitores de tenis y colaboradores de hípica y polo. Por medio de las amables contribuciones de los socios del club, la Fundación busca el bienestar de sus beneficiarios, sus familias y su entorno, llevando a cabo programas de educación, primera infancia, salud, alimentación, formación para el desarrollo humano, desarrollo productivo y protección del medio ambiente. En el año 2017 establecimos en la Fundación una estrategia que partió de una visión en la que tres pilares estratégicos serían el camino para lograr los objetivos. Una responsabilidad comunitaria comprometidos con nuestros vecinos, una responsabilidad ambiental comprometidos con el medio ambiente y una responsabilidad social comprometidos con la educación. Hoy, iniciando en el 2019, podemos sentirnos orgullosos de que somos la Fundación Modelo de Clubes Deportivos del País y ejemplo a seguir. En el colegio nos esforzamos por sembrarle a los niños nuevas esperanzas, decirles que sí se puede salir adelante a pesar de las limitaciones económicas, a pesar de las situaciones familiares con tantas dificultades, abandonos y pobreza. La educación y el apoyo de fundaciones como el Club Campestre nos dan esa posibilidad de que ellos sueñen y confíen en que puede haber un futuro mejor para ellos. 185 jóvenes y adultos son beneficiados por medio de la Fundación para cursar el bachillerato, carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. 190 personas reciben un auxilio en salud y seguridad social, lo cual beneficia indirectamente a más de 300 personas. Cada día, más de 70 personas se benefician de los desayunos y almuerzos balanceados que provee la Fundación. Estamos muy felices con los logros de la Fundación en los últimos cuatro años. Hemos visto cómo se ha triplicado la cantidad de jóvenes con promedio superior a 4.0 en educación básica y superior y cómo también se ha triplicado la cantidad de jóvenes con puntajes superiores a 300 en el ICFES. Además de los 75 jóvenes que están en educación superior, cómo cada vez tienen más oportunidades con socios y con el club también, que nos han abierto sus puertas para que ellos puedan hacer sus prácticas laborales o tener oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, contribuimos a la calidad académica de estos jóvenes mediante programas como ajedrez, música, formación de competencias transversales, refuerzos académicos, inglés, TICs, que permiten formarlos como profesionales competentes e íntegros. Yo era bolero de tenis y se me presentó la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. Con el apoyo de la Fundación, tuve la oportunidad de tomar ventaja de esta oportunidad. La Fundación también ofrece formación para el desarrollo humano, actividades deportivas, culturales, charlas sobre valores, emprendimiento, fortalecimiento empresarial, autoestima, hábitos saludables, manejo del dinero, sana convivencia, habilidades para la crianza e integración con las familias. La Fundación trabaja también en proyectos con nuestros vecinos de la Comuna 18, el entorno inmediato del club y una de las comunas más vulnerables de la ciudad. Impacta muchísimo y para bien porque hay muchas madres cabezas de familia que tienen que trabajar, muchas personas que trabajan papá y mamá, que no tienen con quién dejar sus niños y cuando uno llega aquí realmente recibe calor, recibe afecto. Los niños llegan a un lugar donde están seguros, donde sienten satisfacción de llegar, donde pueden ser bien alimentados, que uno sabe que están trabajando en pro de ellos. Totalmente agradecida con la Fundación Club Campestre por todo el apoyo que brinda a los niños. Por segundo año consecutivo, la Fundación Club Campestre de Cali, en alianza con la Fundación Fanalca, recibió a más de 600 niños de 50 instituciones educativas públicas y privadas de Cali que participaron en la sexta mochilatón Todos Pintamos Cali Te Amamos. El objetivo de esta mochilatón es generar un sentido de pertenencia y amor por la ciudad y cuidado del medio ambiente a través de la pintura. En el torneo de fútbol Comuna 18 Sin Límites Copa San Marcos, participaron más de 250 niños y jóvenes de la Comuna 18 para un total de 16 equipos, dos de ellos conformados por beneficiarios de la Fundación. Para el Club Campestre, un honor poder que la gente de la Comuna 18 disfrute los establecimientos y lo que queremos es que haya mucha integración entre todos. Los invito a que den lo mejor en este torneo. Queremos darles un agradecimiento muy especial por acompañarnos y especialmente también a la Fundación por haber creado esta magnífica idea. Muchas gracias y espero que disfruten mucho este torneo, que haya mucha amistad, mucho compañerismo y mucho juego limpio. Gracias a Dios y a todas estas personas y a la Fundación del Club Campestre que hacen estos eventos, dándole oportunidad a los muchachos y haciendo lo más bonito es que sacándolos de ese entorno en el cual estamos viviendo hoy en día, que es más que todo la violencia. Gracias por esta cancha que es muy bonita y pues no, pues gracias a la Fundación Club Campestre. Uno de los proyectos con mayor impacto es la construcción del Centro de Integración y Desarrollo Social, CIDES, contiguo al CDI Altos de Santa Elena, que será construido en alianza con la Alcaldía y Fundación Fanalca. Y el proyecto va a ser muy, muy importante para la población infantil, pero también para toda la familia porque va a haber una oferta de espacios que incluyen lugares de reunión, de encuentro de comunidad, zonas deportivas, unas áreas de juego impresionantes para los más pequeños, los senderos que se han conservado porque hay un componente ambiental muy importante en ese lugar que el proyecto tiene el objetivo y el desafío de mantener y de enriquecer. Y este es un proyecto que no solamente va a brindar esa posibilidad de espacios lúdicos, sino también unas zonas de encuentro de comunidad que son claves en la construcción de tejido social. La Comuna 18 y sus alrededores son una de las zonas más vulnerables de nuestra ciudad. Allí encontramos gran población en asentamientos de desarrollo incompleto, necesidades básicas insatisfechas, pocas vías de acceso, niños desescolarizados, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, desempleo, entre muchas otras cosas. Por eso es tan importante el trabajo que viene desarrollando la Fundación del Club Campestre de Cali en alianza con el sector público y el sector privado, dándole la posibilidad a niños y niñas de que vuelvan a soñar y construir una mejor calidad de vida para ellos. Desde la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali, hemos querido articularnos y continuar con las alianzas público-privadas, en este caso en el barrio Mandarinos, donde queremos intervenir con nuestra estrategia de promoción local, denominada Redescubre Cali, apoyando el proyecto y el programa que tiene la Fundación Entornos de Colores, para generar bienestar y una mejor calidad de vida en este espacio, y sobre todo para nuestra ciudad. Con el apoyo de CBC, Dagma y Celsia, la Fundación Club Campestre de Cali continúa reforestando y restaurando la cuenca del río Meléndez en el corregimiento de Villa Carmelo, con más de 38.000 árboles sembrados a la fecha, lo cual contribuye a la retención y generación de agua, la protección del suelo contra la erosión, la absorción del carbono en el aire causante del calentamiento atmosférico y muchos otros servicios ambientales. La historia va a decir, más adelante, que aquí donde estamos parados, donde no había un solo árbol, vino la Fundación Club Campestre y logró sembrar los suficientes árboles para crear un ecoparque. La historia también va a decir que más de 300 familias empezaron a gozar de los servicios ambientales directos, pues el apoyo de la Fundación Club Campestre ha sido muy importante porque los proyectos que se están apoyando en ese momento se ven realmente en la comunidad, o sea, están impactando realmente. El año 2018 fue un año de grandes logros para nuestra querida Fundación, gracias a los socios, consejo directivo, equipo de Fundación y nuestros aliados. Una de las actividades más importantes que realizamos fue el Congreso Nacional de Fundaciones de Clubes Sociales y Deportivos de todo el país, donde se ratificó el liderazgo de nuestra Fundación con los programas que desarrollamos con nuestros beneficiarios, los vecinos del sector y el medio ambiente. En el 2019, iniciamos el programa Ampliando Horizontes, que beneficia a los hijos de los colaboradores del club. De esta manera, 210 niños y jóvenes recibirán acompañamiento para mejorar su desempeño académico y apoyo económico para cursar sus estudios en educación básica y superior. Desde febrero de 2019, gracias al apoyo de Empresas Amigas y en alianza con la Fundación Carvajal y el Sena, iniciamos la formación de mujeres cabeza de familia de la Comuna 18 como operarias en confección, quienes luego serán vinculadas laboralmente en el sector textil. Con gran alegría puedo decir que la Fundación ha demostrado ser la mano amiga que tanto queremos ser para nuestra ciudad, traspasando las fronteras del club para llegar a los habitantes de la Comuna 18, donde se ha llevado a cabo tanta labor social. Eso es una belleza lo que se lleva a cabo allá, que son nuestros vecinos inmediatos que tanto necesitan de nuestra ayuda. Nos sentimos muy orgullosos de la labor de la Fundación. Con todo el ánimo podemos decir que aún tenemos mucho que hacer y mucho amor por esta Fundación. Gracias a los socios y a nuestros aliados, la Fundación sigue creciendo, ampliando su impacto en el entorno con 10 proyectos en la Comuna 18. Solo en los últimos cuatro años, la Fundación pasó de 200 beneficiarios a más de 2.000 personas impactadas directamente. Hoy todo lo que hemos visto y oído son buena parte de todas las labores, proyectos que la Fundación ha venido desarrollando o desarrolló mejor durante el año 2018 y que se debe gracias a ustedes como socios que nos han apoyado, no solamente en lo económico, sino apoyándonos en muchas de las actividades que desarrollamos, a la administración del club y a la junta directiva del club, que permanentemente nos han escuchado y han dado respuesta rápida a todas nuestras necesidades y nuestros requerimientos, y obviamente a la administración y a la junta directiva de la Fundación. Hoy somos parte del ADN del club, de ustedes los socios y de todos los trabajadores y del club per se. Y por eso los invitamos a seguir apoyando a la Fundación para que la Fundación siga cambiando vidas. Gracias Fundación Club Campestre de Cali por ayudarme a cambiar mi vida. ¡Fundación Club Campestre de Cali! ¡Cambiando vidas! Fundación Club Campestre de Cali. ¡Cambiando vidas!